El Carnaval Internacional de Mazatlán es una fiesta familiar en donde convergen los valores, el arte, la cultura, la música y la diversión, actividades que se desarrollarán del 23 al 28 de febrero. Con el color y algarabía que caracterizan a este evento, su edición número 119 ofrecerá también una vasta gastronomía y los paisajes paradisíacos de la entidad. Este año el arte escultórico da vida a lebrijes y dragones, estos últimos pertenecientes a distintas mitologías del mundo, que fueron elaborados por el pintor, escultor y escenógrafo regiomontano Jorge González Neri, constructor de 16 carros alegóricos para los desfiles del Carnaval. De acuerdo con autoridades estatales, se esperan 600 mil visitantes, quienes podrán formar parte de las actividades artísticas y culturales. Por ello se prevé una derrama económica de 280 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100%. También arribarán al puerto dos cruceros con cerca de 2.600 tripulantes cada uno, lo que representa una derrama económica importante. Notimex.